Hola, muy buenas. Feliz año a todos. Feliz año 2015 a todos. Pero a todos, a todos, incluidos a los que me caen como el culo. Porque estas fechas tan señaladas es lo que tienen, que me ablandan. Bueno, nos ablandan a todos. Bien, vamos a empezar el año contando una cosa que ha hecho el PP, que dice mucho en favor de su interés por afianzar la democracia en este país. O, espera, o no era así. Bueno, no sé, es que no me he aprendido bien el texto. Don Juan Tuciri, por favor, explíquelo a usted, porque es que yo no me lo he aprendido bien. Muchas gracias, machote, por felicitarme el año. Si ya se lo he felicitado a todo el mundo. Y a usted le he metido el paquete. Bueno, da igual. A lo que voy es a que lo que intentabas explicar parece ser exactamente lo contrario de lo que has dicho. O al menos así lo interpreto yo. En un alarde de democracia, por supuesto dicho con ironía, el PP ha cerrado ya el censo para que los emigrantes españoles puedan votar en las próximas autonómicas. Y lo ha hecho muy prematuramente. Este censo debería cerrarse el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria de las elecciones. O sea, si las elecciones van a ser en abril, habría que cerrarlo en febrero. ¿Por qué esas prisas entonces? Entonces, pues me da a mí, que es porque el PP se teme que muchos de los españoles que se han tenido que ir a buscarse la vida fuera de España por lo de la movilidad exterior, vamos, que son inmigrantes forzosos, así sin eufemismos, pues a lo mejor están un poco cabreados. Y como son muchos, puede ser que piensen que el PP no les va a votar. Ahora, entonces han pensado que si se lo ponían chungo para que pudieran ejercer su derecho al voto, pues iba a ser mejor para el resultado electoral de su partido. Pero vamos, que eso lo pienso yo, que soy muy dequismiquis. Vale, y feliz año 2015, en la medida de lo posible. Bueno, pues espero que los Reyes Magos dentro de unos días se porten bien y nos traigan lo que les hemos pedido. Yo, por ejemplo, este año no les he pedido nada material. En mi carta les he pedido, por favor, que me manden el teléfono móvil de Mónica Bellucci. Y yo he sido muy bueno este año, o sea que, que nervios, me lo traerán, que nervios, he sido muy bueno. Mónica Bellucci. Mónica Bellucci.